Y esta es la sentida Dicándote a los ojos jularía Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Y como hiciste En que nunca se enamoró de ti ¿De dónde ves? A que le diga el tiempo libre Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un milagro Que me ha robado todo Arregla tu mujer Y acéptate Y llévate para más por si puedes Y te estaré esperando para amarte Y estaré celoso de perderte Y ya estaré celoso de perderte Y abrílate Te sienta bien ese vestido Y sembríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya aprendiendo ¿Y qué tal para que? Perdóname Si te hago otra pregunta Y comencé En que nunca se enamoró de ti ¿De dónde eres? A que me diga el tiempo libre, pregúntale ¿Por qué robar un trozo de mi vida es un amor? ¿Me ha robado todo? ¿Por qué robar un trozo de mi vida?